Hola Adriana, muy buenas tardes, hoy 28 de marzo queremos celebrar contigo en tu cumpleaños esto va de parte de tus hijos y también de tu esposo, con amor somos el mariachi juvenil de Colombia ¡Gracias! ¡Fuerte el aplauso para que se escuche, sí señor! A ver dónde está Adriana Señora Adriana, muy buenas tardes Somos el mariachi juvenil de Colombia Esto va a dar parte de sus hijos También es su esposo con amor y con cariño Y vamos con el Happy Verde Para que todos nos acompañen con las caras y las amas ¡Cuándo las amas! ¡Chap, chap, chap! Happy Verde Chuyo Happy Verde y tuyo Happy Verde y para Adriana Happy Verde y tuyo Y que nos cumpla feliz Que nos vuelva a cumplir Que nos sigas escondiendo Hace años sin esperanza Que Dios te bendiga Y que cumplas muchos años Hoy que estás cumpliendo años Que Dios te regale vida Fuerte de nuestra paz ¡Pap, pa, 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 pa! ¡Eso! ¡Pap, pa, 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 pa en esta reunión, y quiero ser una feliz, muy feliz, que estamos todos en esta reunión, tus amistades, llegamos aquí, vamos a compartir este gran beso, bendición de mamá, bendición de papá, bendición de papá, bendición de papá, y felicitaciones, que cumpla muchos más, que la Virgen te cuide, que te cuida bastante, o el queño de mi parte, también te cuida bastante, no te cuide, que te cuide, que atrás de mi canción, y te deseo mucha felicidad. Y a todos los favoritos, nos damos de las reuniones, vamos con gracias, madre, como amor, como a ti, en cuanto a tus hijos, ¿qué dices? Bueno, claro que sí, para el año 28, que termina esta reunión, ¿qué dices? Madre, como te pago tanto amor, dime, madre, eres tan buena y sé que nunca has de cobrarme, por eso Dios siempre bendice, tú y mí. Madre, yo soy muy bien que has hecho todo, madre, madre, y para mí no soy más siempre, madre, has sido amiga y mi madre, y a la vez. Madre, gracias por darme a mi la vida, y continuando a mi la vida, y amando a mi la vida, siempre por mí. Madre, si te he vivido cada día, tú siempre eres tú, me lo cuidas, yo voy a darme para que estés siempre junto a mí. Madre, Te agradezco por estar siempre en mi vida, y si algún día tú te veas, madre querida, quiero que sepas que nunca te olvidaré, porque tus besos en mi mente los cobre de ella. Quiero aplausos para ella. Voy a confesarte, que ha sido difícil, que para la forma de decirte esto, que por más que intento, no puedes prestarlo en un ciento por ciento, que sería difícil poder explicarlo, con una canción. Sería la canción más larga, que pueda alcanzar, que pueda alcanzar todo lo que siento, porque en cada náutica, que haya que romper el agradecimiento, por la grande crianza, que tu piel brinda, muy por tu sencillez. Sería la canción más larga, que en mi causa buena, y sobre tu padre, que este sentimiento, es un amor opulo, que nace en mi alma, fruto de tus besos, y de tus esfuerzos, por querer brindarme siempre lo mejor. mil gracias te doy, mil gracias te doy. Fuerte un aplauso, que se escuche, cuando hay una más canción, y bueno, estamos con esto especial, que dice, contigo a la distancia, de parte de su esposo, con amor, con cariño. Fíjese así. Claro que sí, también estamos viviendo, para el amor, y eso que dice, contigo a la distancia, para ella también, con mucho cariño. Bueno y esto suena, así para ella, parte de su esposo, con mucho cariño, celebrando hoy, su cumpleaños, y vamos con esto. No existe un momento del día, en que puedo apartarme de ti, el mundo parece distinto, cuando no estás junto a mí. No hay bella melodía, ven que no surjas tú, y no quiero escucharla, si no la escuchas tú, es que te has convertido, en parte de mi alma, y ya nada me consuela, si no estás tú también, más allá de tus amigas, en salidas estrellas, contigo en la distancia, amado mío, eres tú. Un aplauso, por favor. No hay bella melodía, en que no surja sol, y no quiero escucharla, si no la escuchas tú, y es que te has convertido, en parte de mi alma, y ya nada me consuela, y ya nada me consuelo, en parte de mi alma, si no la escuchas tú también, más allá de tus amigas, te has convertido, y ya nada me consuelo, y ya nada me consuelo, y ya nada me consuelo, estoy aquí, contigo estoy, estoy, Fuerte el aplauso para el amor Bueno y continuamos con esta sorpresa para ti Pero antes de seguir con más canciones Yo quiero invitar a alguien de la familia A pronto de los hijos, de las hijas, del esposo Que venga y le regala más palabritas a ella Bueno, primero quiero agradecerle al Román por perderme la vida Por siempre ser mi apoyo en todo Lo bueno y lo malo Por motivarme a seguir cada día Mejorar como persona y como trabajando en todos los temas Por siempre apoyarnos, por darnos lo mejor Por dejar de lado su felicidad Para darles la felicidad Y gracias a todos por estar aquí Bueno, bueno, continuamos con canciones bonitas Vamos con esto Que dice, aunque no sea el mes de mayo También de parte de los hijos Siempre la sacan a bailar el esposo Los camanderos, por favor Ve ahí a tu espacio para bailar, ¿cierto? Sí, sí ¡Eso es lo que vamos! ¡Alar! ¡Seguile una, muchachos! ¡Alar! 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 Quiero llenarla de besos y de flores Amor de mis amores y de mis alegrías No necesito que te vea ni mes de mayo Yo quiero demostrarles Mi amor a todos, una hostilidad La venimos con amor, perdonados de la alegría En tu corazón respondo, oh linda hermanecita mía Y son rojos como el sol que amonizan lejanía Y son rojos como el destino, dichosa madre mía Y son rojos como el sol que amonizan lejanía En tu pecho merecida mía Te lo grito con amor en este grandioso día Y de ganas y de ganas oídos Bueno seguimos con las acciones para ti Vamos con eso muy bonito, el homenaje del mariachi Para ti con cariño y eso te dice, así Sabes una cosa Tengo algo que decirte, no sé cómo mirar Y explicar, qué te quiero encontrar Sabes una cosa No encuentro las alabras ni verse o rima o porosa Quizás con una roja te voy a decir Sabes una cosa No sé ni desde cuándo Dejarse de repente Mi corazón Reciza a montar Sabes una cosa Te quiero más hermosa Y te entrego muchas rosas Y me aburrías 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 Por haberme conocido Doy gracias al cielo Y le cuento a las estrellas Lo bonito que sentí Lo bonito que sentí Todo lo conocí Sabes Sabes una cosa Que no te quiero Que sin ti me muero Si estás cerca Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa Sabes una cosa No te quiero más hermosa No te quiero más hermosa Pero seguimos con ese Y con esta hermita Te acompañamos ¡Eh, eh! Y fuerte, fuerte las ballas ¡Chao, cha, 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 cha! ¡Eh, eh, eh! ¡Vale a mirar a tus lindos ojos! ¡Vale a mirar tus lindos ojos! ¡Vale a mirar tus lindos! ¡Vale a este juego! ¡Ay! ¡Oh no! ¡Eso! ¡El saber aquí no me pierdes y no me pierdes! ¡Y a tu luz dice! ¡Ay! ¡Adiós! ¡Y las palmas! Ay, Adriana, 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 es el nombre que yo llevo. Y a mis días y noches, pero como me despierto, ya que soy yo, soy contento. Ay, Adriana. Ay, Adriana, 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 es el nombre que yo llevo. ¡Suscríbete al canal! 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 de Colombia Adrián Catubres, muchísimos años más y a todos esperamos gratos en otro podcast